Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Ulquiza Álvarez. Mi función en el plantel donde elaboro es como tutor escolar del turno matutino, siendo la actividad primordial, la coordinación y el seguimiento a las actividades de tutoría en los grupos de estudiantes del turno matutino de los semestres 1º, 3º y 5º. Supervisio además la actividad de los tutorías talleristas de cada grupo escolar. Para este semestre 2016-B se tienen diferentes programas para desarrollarse, los cuales estarán muy adecuados para el desarrollo de las habilidades sociomacionales en la comunidad escolar. Para ser más y científica, nombraré los programas que se implementarán Plan de Vida, Programa del Buen Trato, Programa Yo No Abandono, Programa Constrúyete, Taller de Acompañamiento Académico, Taller de Prevención de Riesgos Sociales, Taller de Círculos de Lectura, Taller de Actividades Académicas, Artístico, Culturales, Sociales y Deportivo Recreativas, Taller de Preparación para Incrementar el Índice de Ingreso a Instituciones de Educación Superior, Taller de Escuela para Pagos. Con estas actividades se insertarán todas las herramientas adecuadas de Constrúyete para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades sociomacionales y así también alcancen las competencias genéricas en su trayecto por el bachillerato. Considerando mis atributos como tutora escolar que pueden favorecer el comportamiento prosocial de los estudiantes, está el ser asertivo democrático, ya que le doy prioridad al cuidado de las relaciones y la convivencia de los grupos. Procuro la sensibilización hacia una buena actitud generalizada. Promuevo el diálogo y la escucha activa, respetando la dignidad y los derechos humanos. Asumiendo que los alumnos son sujetos de derechos, también busco aplicar una pedagogía de la confianza, con lo que se favorece en los estudiantes la suma a un bien escolar positivo, que logren trabajar por convicción y ser sujetos de cambio. Promuevo las relaciones cordiales y se aplican normas elaboradas colectivamente. Trato de fomentar en el estudiante la autoregulación y la capacidad de juicio para que adopte de manera autónoma valores, normas y formas de comportamiento. Dentro de la variedad de comportamientos que se ha logrado que los estudiantes expresen con la promoción de las prácticas, que propician una convivencia positiva para crear un ambiente de respeto a las emociones propias y de los otros, mediante la identificación de las habilidades emocionales que se trabajan en el aula y el momento propicio para hacerlo. Se ha logrado un ambiente de participación, colaboración, expresión libre de ideas y pensamiento crítico. Un trabajo colaborativo que demuestra la suma de esfuerzos, conocimientos y capacidades, estrategias orientadas a resolver un problema, lograr un objetivo a realizar, un proyecto de interés común y con ello logren el aprendizaje. También han demostrado reciprocidad, responsabilidad y compromiso de aprender juntos. Asumen junto con el docente la responsabilidad de organizar el trabajo y de realizar las actividades definidas por todos. Deciden por consenso cómo realizar la tarea, con qué procedimiento y cómo dividir el trabajo. Colaboran en la toma de decisiones y en la realización de las actividades. Se esfuerzan por mantener relaciones y actitudes positivas. Con el trabajo colaborativo se logra una educación socioemocional, ya que fomenta las habilidades para relacionarse con los demás, la asertividad, el manejo de conflictos interpersonales y comportamientos prosociales, con la búsqueda del bienestar común. En el inicio de mi intervención comenté mi función de tutora escolar en el plantelón de trabajo. Con esta función se logra aplicar en un alto porcentaje todo el programa Constrúyete, el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los estudiantes y siendo más específica en la asignatura de la tutoría escolar que se denomina en el COBAEF Tutoría 10, estando dos módulos frente a grupo por semana con los 37 grupos que integran el bachillerato. Esto directamente por los tutores talleristas con todas las actividades de este programa. Por supuesto que se logra favorecer completamente el comportamiento prosocial entre los estudiantes, el trabajo colaborativo, apoyo entre estudiantes, participación activa, vinculación con el contexto social, trabajos escolares y proyectos juveniles y acciones orientadas al aprendizaje y servicio, la conciencia social, la escucha activa y con los proyectos de aprendizaje y servicio, que es una estrategia de aprendizaje cuyo fin es el desarrollo de comportamiento prosocial, ya que el estudiante se involucra con su realidad social y con las necesidades que en ella deben resolverse. El comportamiento prosocial se fortalece mediante el análisis de la realidad social y la participación activa para la mejora del entorno. Con esto me despido, agradeciendo su atención a esta pequeña intervención, que tengan muy buena esta tarde. Y esto fue todo. Gracias.